Llegan los camiones, así es Que están bajando un chingo de kilos de bocinas y audio Saludar a toda la familia sonidera Técnica, carajo, vean la técnica Pero sí, sí, hacen maña a los chavos Evers, Evers, mi hermano, ¿cómo estamos? Seguidores de Richard TV, seguidores de Richard TV Como lo observan, llegamos, llegamos Al recinto ferial de Chimalhuacán Y ya están llegando los equipos de audio Así es, mis amigos, fíjense nada más Richard TV llega, llega, llega Para llevarles lo que está sucediendo Aquí en el recinto ferial de Chimalhuacán Llegan los camiones, así es Como lo observan Richard TV Directamente en el recinto ferial de Chimalhuacán Vamos a, se cerró la calle Pues para que ahorita entren los camiones Y así es como llegan los camiones de sonido Evers Fíjense, mis amigos, ya llegaron los camiones Al recinto ferial de Chimalhuacán Y por supuesto, las cámaras de Richard TV Se hacen presentes, mis amigos Y una vez más, y una vez más Regresa esta gran fiesta Esta gran fiesta, la peregrinación sonidera Ahí está el señor Timbal Así es, mis amigos Y así es como están llegando los camiones Dos, como lo mencionamos Tres pistas De un lado está una pista de baile De este lado va a haber otra pista Donde va a estar otro equipo de sonido Todos van a estar tocando al mismo tiempo Cada quien en su espacio Ahí está un equipo de audio Al fondo está otro equipo de audio Carajo, carajo Esto se va a poner realmente bueno, mis amigos Realmente bueno Así es, mis amigos Ya lo observaron detrás de nosotros Ya se encuentra un camión Un camión repleto de equipo de audio Para festejar, festejar A la Virgen de Guadalupe directamente En el recinto ferial de Chimalhuacán Evers, Evers, mi hermano ¿Cómo estamos? Aguas, aguas Que no la viende Abusado Aguas, mi Evers Pues ya empezaron Y empezaron a tirando las cosas Ya empezaron los fregadazos Aquí con las cosas Buenas noches, Richard Aquí saludando Ya estamos desde el recinto ferial de Chimalhuacán Ya estamos, pues ya Como ven, llegando Ya vamos a empezar a bajar A colocar todo para mañana Importante Mi gran amigo Rodolfo Sonido Evers Estar Desde un día antes Bajar todo el equipo de audio Con calma Para que pues Se prepare todo Para festejar el día de mañana La pregación sonidera Sí, de hecho El trabajo No es de un día Es de días Irse preparando con las cosas Pues ponerlos bonitas Lo mejor que Que se pueda Para dar una buena Presencia Igual un buen sonido Igual un buen espectáculo Y pues venirse a esta hora Para bajar Para probar Para dejar ya todo listo Para mañana Pues irnos un ratito Igual a la misa Nosotros Y ya regresar aquí A lo que es la convivencia Banda Solo la banda Mi Juan Bueno pues queremos saludar A toda la familia sonidera A toda la gente Que a través de este video Nos está viendo Queremos invitarlos A esta 20ª Perinación sonidera Ya está tomando forma Ya ahorita Estamos con mi compadre Evers allá Donde está armando En el espacio Que le tocó Del otro lado Está el timbal Pues de este lado Ya está El audio Para todos los Rocanroleros ¿Cómo estamos? Buenas noches Buenas noches a todos Aquí a Don Richard El famosísimo Don Richard Que anda aquí Y allá Y a Cuya Y a Diarnes Por todos los lados Y de antemano Pues nuevamente Como les habíamos dicho Saludando a toda La bandota sonidera Y mañana No se les olvide Nos tenemos que presentar Para darle gracias A la Virgen de Guadalupe Por un año más Estamos aquí Que nos presta la vida Y también nos presta Sonideros Claro Y bueno pues de antemano Muchas gracias Andamos un poquito Manos de salud Del pulmón Y a veces Pues se me dificulta Hablar La verdad Si me está costando Un poquito de De trabajo Gracias a todo Y que se la pase bonito Esto es Sonido o la libertad Gracias mi Juanito Y continuamos Gracias mi libertad Cuídese mi hermano Cuídese ¿Qué onda mi amigo? ¿Cómo estamos? Estamos viendo tu transmisión Ahí en vivo Nos echamos una escapada Para venirte a ver mi Richard La banda de Chimas Saluditos Invitados mañana A todos los barrios Ahí para la familia El Moy Estábamos viendo tu transmisión Mi Richard Luego luego Nos echamos a correr Y dijimos Aquí andamos Dijo A ver si me regalas Tu tarjetita Mi Richard Va que bordo Te regalas mi tarjetita Y mi cartera Así que Ahí el saludito Para la familia Ahí está El Moy Para la familia El Ganja Para la banda Ahí todos los barrios Todos los callejones Invitados mañanita De parte del Moy Aquí mi buen Richard Sigan su canal Buen canal Ahí estábamos viendo Aquí andamos en Tijuana Mi Richard Ahí andamos dando el buen rol Y pues aquí un buen seguidor Aquí estamos Mi buen Richard Gracias Nos echamos a correr Para ver si sí estamos A ver si sí es cierto Y ya vimos que sí Aquí estamos Ahí mañana los esperamos Ya viste que Están bajando un chingo De kilos de bocinas Y audio Y viste que ya Se están abriendo Sus canchas Y aquí en el recinto Pues aquí Chimalhuacán Tu pobre barrio Mi Richard Y aquí es bienvenido Es tu pobre barrio Gracias Vamos a ver Qué audios más Y pues aquí estamos Mi Richard Saluditos para todos Va hermano va Ahí está Vientos Vientos Saludos Ahí está Vean La banda se acerca La banda se acerca Ha llegado Sonido Evers Se está preparando Sonido Evers Mi Evers Vemos al staff Tengo que está cargándose Pues a lomo El bafle A ti te tocó Trabajar de esa manera Te tocó cargarlo Sí Vente Richard Pues Manejaba Bueno estaba chavo Verdad Bonita la juventud Pero Cargaba Porque teníamos Que cargar un camión Porque empezamos No era de nosotros Lo rentabas Entonces tenías Que subir tus cosas Llegar a la fiesta Bajarlas Acababas de tocar Subías Y llegando a la casa Bájalas Sí, sí me tocó eso Manejar también Los transportes Me tocó Está transmitiendo Parecemos Cadena de televisión Transmitiendo en vivo Para todos ustedes Así es que no se despeguen Mis amigos Porque vamos a ver A detalle Cómo va a quedar Este equipo de audio Ahora sí que con la espalda De acero Dicen que camina Chueco No ¿Por qué dicen Que camina Chueco? ¿Sabes el piso? Huebones y delicados La Jenny Daquile Su admirador secreto Árrale Así me quieren de estos cabrones Que tú eres mejor Que el ingeniero Rayo Así es como cargue el staff técnico El equipo de audio ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y que se la rifan Se la rifan Mis amigos De verdad De verdad Mi hermano Mi hermano ¿Cómo estás? Oye mi hermano Te felicito De verdad Tienes Una espalda De acero Para cargar Este tremendo Poquito Este Sí Pues están un poco Pesaditos Pero pues sí Ahora sí que pues es la chamba De aquí Con sonido Ever Siempre nos Ahora sí que nos toca cargar Pues están un poco pesados Vemos la distancia Que estás recorriendo Es ahorita corta Comparación de otras ocasiones Sí Hay veces que sí nos toca Este Un poco lejecitos El tramo Pero pues ahora sí que Pues es nuestro trabajo Richard Más o menos ¿Cuánto llega a pesar O tú calculas El peso de un medio? Como unos 70 kilos Mi Richard ¿Alguna técnica Para poder cargarlo? Este no Pues ya ahora sí que Ya estamos acostumbrados Ahora sí que Con la espalda De acero Va Richard Ajá Pero pues ya Ahora sí que ya Nos acostumbramos Pues es el trabajo Richard Que nos toca Hacer Dejamos que sigas trabajando Gracias hermano Gracias a ti Y vamos a ver Al staff técnico Que está pues trabajando Vean nada más La técnica Carajo Vean la técnica Ahí está Eso Y todavía dicen Que es del otro lado Que camine más Que corra más Aguas 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 Ahí va Ahí va Ahí va Vamos a seguirlo Véanse Véanse Dicen que camina Chueco No Es el piso Que está Chueco Dice Cansado amigo ¿Cómo ves? Un poquito Un poquito Apenas vamos empezando ¿Por qué dicen Que camino es chueco? Es el piso Es acá El que nivela Los bafles Richard El encargado De nivelar Los este El audio Y todo el rollo Me fijo Si el terreno Está parejo Directamente Va pisando Para que Asegura Que todo Que esté Firme Desde San Miguel Jaltocan Les presentamos Acá el muñeco Parte del staff Huevones y delicados Ahí está A ver mi Huevones delicados Vimos que estabas Cargando el bafle La espalda También ya Ya la tienes Hasta callosa Si ya está curtida Ya Cuantos años De experiencia aquí Cuantos te llegas A cargar estos bafles Que volteé un poquito La cámara Para que observe Cuantos te cargas Por evento Así Tres Cuatro Nada más Si pues ahora Si pues somos varios Pues nos toca Nos vamos tornando Hay veces que no carga Hay veces que si Por ejemplo amigo Traes faja O no traes faja No ve que no Ni me queda la faja Te revienta la faja Mi hermano ¿Cuántos años tienes? Treinta y cuatro ¿Por qué decidirte Trabajar como staff técnico? Es un trabajo pesado ¿Lo realizas tú mi hermano? Pues ahora sí Por gusto Así que Vengo por gusto Igual por necesidad Como todos nosotros Podemos hacer un trabajo La ayuda La ayuda ¿Fácil o difícil cargarlos? No pues es fácil Ya uno tiene la maña Más que nada En sí no pesan Nada más la costumbre Que trae uno Y es fácil ¿Tú qué te dedicas aquí En el sonido? ¿Cuál es tu labor? Pues ahora sí Que le hacemos de todo De todo un poco Iluminación Pantalla Andamos acá enfrente Allá atrás Arreglando audio Y todo eso Así que todo es al momento Depende cómo vayamos A instalar aquí enfrente Y lo que vayamos a poner En la parte de atrás Pues este hermano Yo te agradezco mucho Por estar aquí Sabemos que estás apurado Estás con todo El ánimo del mundo ¿Algún saludo Que quieres mandar A alguien en especial? Ah claro Hasta zumpango Para Jenny De aquí De su admirador secreto Ahora bien Ahora bien Entonces mi hermano Así es como Richard TV Se encuentra a estos Enamorados Del movimiento sonidero Y Miebers Estamos viendo Detrás de nosotros Cómo se está Instalando Tu equipo de audio Algo importante El audio Ustedes lo pueden ver Un poco con tierra Difícil tenerlos limpios Por tanto baile Y tantos lugares Que ustedes hacen Si luego quisiéramos Llegar impecables Pero cada Cada lugar Que nos meten Luego este Nos toca lodo Nos toca agua Nos toca polvo Entonces es difícil Ahorita Pues si venimos De un baile Grande El aniversario De la changa Donde estuvimos ahí Apenas El día viernes Y ya Lo que pudimos hacer Este En los pocos días Que tenemos Para estar aquí Pero Pues si siempre Tratando de darle Una mejor imagen A la gente Y si vienen Ahorita un poquito Polvosos Ustedes disculpen Así es Pues esto es Lo que está instalando Nuestro amigo Ebers Como lo observaron Al principio Y nos platicaba De un lado Tenemos unos módulos Y del otro lado Colocamos otros módulos Comentaba yo Que Protección Civil Y las autoridades De Chimalhuacán Dan el permiso Pero si tienes Que adaptarte Pues al espacio Que te dan Si como te comentaba No hay estructuras En medio Y también La cantidad de audio No puedes rebasar Los decibeles Bueno también Sin perder La calidad del sonido ¿No? ¿Pantallas Miebers? Si vamos a hacer Ahorita un arreglo Diferente Vamos a hacer Un arreglo diferente Vamos a dedicar Un poco más Al frente Que es lo que queremos Para que se cubra La gente De este espacio Y En la parte De en medio Del escenario Vamos a Instalar unos Rayos Láser Se los presento No más no se aloquen Chamacas Porque pues es casado Saluda a mi hermano Que hola Para la banda De Richard TV Mi hermano Encargado De una gran responsabilidad Sonido Evers Un equipo Realmente impresionante Claro Como lo puedes ver Tanto audio Iluminación Video Hemos notado Hemos notado Que en ocasiones El staff técnico Es rebelde No obedece Es necio Le mandas a hacer Las cosas Si no quieren ¿Cómo eres Como encargado? ¿Les das chance? ¿Eres sencillo? ¿Los regañas? ¿Cómo eres con el staff? Ah pues depende Hay veces que Pues Me acoplo A la situación ¿No? Digamos Si toca Perdón Toca chinga Y Órale cabrón Se la rifan Sé entender Cuando de plano Llega a pasar accidentes Que Que sabes que En todo estamos expuestos ¿No? Pero Si soy un poco Duro Duro Pero así me quieren Estos cabrones ¿Eh? Tanto abrazote Infeliz En fin de año Ándale Si Allá está mi chalán Mi aprendiz ¿Cómo los regañarías? A ver Danos un ejemplo Que tú Llegarías y los regañarías A ver Vente vamos Vente ¿Cómo lo harías? ¿Cómo lo harías? A ver Presenta a todos No, no, no Que los regañen Que no están trabajando A ver ¿Cómo lo harías? ¿Así como lo digo? Sí, sí ¡Ole cabrón! ¡Ellano mami! ¡Ellano chile! Así 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 es como Te presento a todos Mis compañeros A ver Chupo ven Ven Saludos para Lupita Hasta Zumpango Hasta la esquina mágica De Zumpango No, no, no Ahí viene A ver ¿Qué más falta? Un saludo Aparte del amigo noruego ¿Qué tal? Noruega viene Exactamente Venimos Venimos del Asia del Este No, pues de verdad ¿Qué bien has aprendido el español? Mi hermano Felicidades Aquí me presento El mayor Estad técnico Huevones y Delicados Del Evers Soy el Pekas Para toda la banda De Richard Te doy un saludo Soy el ingenio de iluminación De aquí Sonido Evers ¿Dicen Las malas lenguas Que tú Eres mejor Que el ingeniero Rayo ¿Es neta? Sí Pues sí Sí Considero mejor Ahí está Mis hermanos Víjense nada más ¿Qué le dirías al ingeniero Rayo Que nos está viendo? Echale ganas Porque te voy Sí Echale ganas Porque Vamos con todo ¿Ahora es el ingeniero? Pecas Ingeniero Pecas El ingeniero Pecas Contra el ingeniero Rayo Ya está Gracias mi Pecas Gracias Mi Pecas tiene Pero dicen el Pecas Este Este es el staff De Sonido Evers Y Richard TV Como siempre Siguiendo grandes pasos Así es que Nos vamos con estas Hermosas escenas Gracias público Vámonos Besos La banda de Toluquita Catilocos Los opciones Danielito Quintián Goku Aldo El Burra 100% Evers de Coraza